Sí, la verdad está buenísima. Aquí les voy a mostrar estas cinco paletitas que me tienen súper encantada y están a un precio súper accesible. Esta está de verdad bellísima. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Normita Gugo y pues bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a estar platicando cuál es mi top 5 de paletas económicas y pues bueno, sin más, vamos a comenzar ya. Si bien déjenme decirles que a mí me gusta de todo tipo de maquillaje, sea de gama alta o gama baja, pues aquí les voy a mostrar estas cinco paletitas que me tienen súper encantada y están a un precio súper accesible. Y bueno, para comenzar, tenemos esta paletita de Colourpop que es la Bye Bye Birdie. Está padrísima. Bueno, ya saben que a mí los colores moraditos, rositas me vuelven loca y pues esta es una de esas paletitas. Chequen nada más estos colores tan preciosísimos que tiene. El empaque está bien bonito también. Es así como mate, pero tiene resaltes en doradito y que hacen que se vea súper bonita. Son como plumas de pavo real. Está divina. No tiene espejo, pero pues por el costo la verdad está bien. Y miren, les voy a hacer, por ejemplo, un swatch de esta de por acá para que se den cuenta de lo bonitas que están estas zonas. Vean este como glittercito prensado. Está divino, divino, divino. Me encanta esta paletita. Es hermosa. Y bueno, la siguiente paletita es esta de Makeup Revolution London. Esta paletita es de tonos cálidos, de tonos muy neutros. Y la verdad se trabaja padrísimo con esta paleta. También tiene unos toquecitos como de shimmer. Esta de por acá está preciosa. Vean qué pigmentación. Está padrísima esta paletita. Y vienen en diferentes gamas. Es mi favorita y la única que tengo realmente de esta. Pero sí he visto que vienen otras. Entonces, pues esta se las recomiendo también muchísimo. Para continuar, esta está de verdad bellísima. Ya les he presentado aquí en el canal Beauty Creations. Y esta paletita también. Porque realmente es de mis paletas favoritas de esta marca. Que tienen, o sea, infinidad de paletas. De verdad que cañón, cañón. Yo creo que ahí se van dando al tú por tú por Colourpop. No, no creo. Colourpop saca paletas cada semana. Pero bueno, regresando. Es esta de Beauty Creations de la princesa Jasmine. Está bellísima, bellísima. De verdad que si pueden adquirirla, háganlo. Chequen esta gama de colores. Vean qué divinas están. Igual no tiene espejito. Pero pues no pasa nada. Me encanta. O sea, esta paleta de verdad que me inspira. O sea, cuando veo, digo, ay Dios. O sea, si me dan ganas de hacer todos los looks que se me vienen a la mente. No sé, o sea, y este, pues incluso. Digo, los colores son bastante vibrantes. Pero me encantan, me encantan, me encantan. Voy a mostrarles. Este es un glitter prensado, por ejemplo. Pero vean qué divino. Vean qué divino se ve. No, no, no. Esta paleta de verdad que se sacó un 10. Me encanta demasiado. Para continuar, no podíamos dejar a un lado esta paleta que tengo por aquí. Esta paleta es muy especial porque es de una chica, es colaboración con una chica mexicana. Una beauty blogger, es youtuber, es mamá, es nutrióloga, es chefe. Bueno, es de todo esta chica. Me cae súper bien. Y pues les estoy hablando de Mónica Yaka. Y esta es su paletita con Sinless Beauty. Esta, al contrario de todas las que les he mostrado, esta sí trae espejo. Y está de muy buen tamaño y de muy buena calidad. Y vean, estos son los colores. Me tiene enamorada esta paleta también. Ya hice un look de nueva cuenta en este, aquí en este canal con esta paletita. De hecho, el día de hoy el maquillaje que traigo lo hice con esta paleta. Necesito uno de esos. De verdad que esta tiene de todo. Lo que me encantan de estas paletitas es que por un precio súper accesible, más o menos está alrededor de 450 pesos, 450 y 500 pesos. Y trae 30 sombras, 30 sombras. Y no, o sea, y el tamaño, pues es un tamaño yo hasta pudiera decir más grande que el estándar. O sea, por ejemplo, que las de Anastasia o... Bueno, las de Jeffree sí son así como más o menos de este tamañito. Pero, o sea, en general tiene un tamaño excelente. O sea, para que te acabes esta paleta va a estar en chino. No creo. Y de verdad que le tengo cariño a esta paletita. O sea, me gusta un chorro. De hecho, aquí dicen, miren, en la descripción. Dice Mónica Yaca, mujer, nutrióloga, esposa, beauty blogger, mamá y creadora de contenido. Básicamente lo que les dije. Y dice, desde el 2016 se ha dedicado a compartir con su audiencia su estilo de vida y belleza a través de diferentes redes sociales. Hoy cuenta con más de 500 mil seguidores y es una de las beauty bloggers con mayor impacto en México. ¿Ven lo que les digo? O sea, está súper padre. Hay una frasecita que siempre pone ella en todos lados. Es un versículo de la Biblia que es Romanos 4.20. Y bueno, aquí puso unas palabritas que dice, Dios me ha dado la oportunidad de cumplir uno de mis más grandes sueños, crear para ustedes una colección que logrará plasmar mi esencia. Bueno, dice Más, pero pues básicamente esta es la paletita de Mónica Yaca por Sinless Beauty. Que de verdad, cómprenla amigos, cómprenla, cómprenla. ¡Cállese y tome mi dinero! Todavía hay inexistencia, pero es edición limitada. O sea, esta no va a estar como que siempre en la línea de Sinless. Cuando se acaben, pues ya no va a haber más. Entonces yo sí les recomendaría que se hagan de esta paletita. No se van a arrepentir. Para continuar, en quinto lugar, tuve que repetir la marca de Colourpop porque esta paletita también me encanta demasiado. Es la Truly Madly Deeply. Y vean nada más estos tonos. Vean nada más qué preciosidad de paleta. Igual no trae espejito. Y estas son uno, dos, tres, cuatro, dieciséis sombras. Dieciséis sombras trae esta paletita bellísima. Igual los glitters prensados, ya saben que Colourpop hace unos divinos. Vean esto. ¿Qué vean esto? Es bellísimo. Ahora esta sombrita como con shimmer. Vean. Estos swatches son de paletitas económicas. Económicas. Muy accesibles. Y que la verdad no le piden nada a las de alta gama. O sea, yo les digo que sí me gusta. Sí me gusta la verdad luego hacerme de una que otra paletita de alta gama. Y muchas veces es por el diseño del empaque, como les he comentado en otras ocasiones. Pero pues bueno, estos empaques que les mostré también están súper bonitos. A excepción de la de Makeup Revolution. La verdad como que... Bueno, es más sencillo. Lo padre de esta es que ves los colores desde que la tienes en tu tocador, en tu vanity o donde tengas tus paletitas. Alcanzas a ver lo que tiene, lo que te ofrece esta paleta y pues igual y hasta te inspira, ¿no? De solo verla así cerradita. Todas las demás son así sólidos. Pero la verdad que divinos los empaques. Están preciosísimos. La primera que les mostré. Ay, no. Hermosos. Ay, mi perrita, mi perrita. Permítanme. Miles de lágrimas más tarde. Ya, listo. Y pues bueno, estas serían las cinco paletitas. Mi top cinco de paletas económicas. Pero ya saben que siempre les doy como que un extra, un plus. Entonces, bueno, esto que les voy a mostrar, no sé si se llega a considerar paleta. Yo digo que sí, son como mini paletitas. Son los cuartetitos de Bisú. Estos cuartetitos de verdad que están padrísimos, padrísimos. Tienen una pigmentación buenísima. Casi mato uno ahorita. De mis favoritos, ya saben, el cuarteto 27, que es este de aquí. En tonos muy neutros, cafecitos, bonitos. Este de por acá también me encanta. Este es en el tono 38. Y son así como rositas, moraditos. Está divino este cuartetito. Y miren por acá. Está este de tonos pastelitos. Que este no lo he estrenado. Es en el tono 41, pero muy bonito, muy ad hoc para esta temporada de primavera-verano. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Cuéntenme en los comentarios cuál de todas estas paletitas que les presenté les encantó. O si ya tienen alguna de ellas, díganme sí. La verdad está buenísima. Quiero que me cuenten, por favor, qué piensan de las paletitas económicas. Y pues, bueno, no olviden que si les gustó este videíto, dejen su dedito arriba. Y si no están suscritos, los invito a que lo hagan, que es completamente gratis. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo video. Y también, si pueden, compártanme en sus redes sociales para que más conozcan de lo que les muestro por este canal. Y pues, bueno, yo espero que estén muy bien. Les mando un beso, un abrazote muy fuerte. Y nos estamos viendo para el siguiente video. Bye.